Bienvenido a Buenos Días Cripto, el canal donde cada lunes te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin en un sorteo todos los días puntual y confiable como un reloj suizo. Vienen lo más importante del mundo en las criptomonedas aquí empacado en una corta cápsula. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y si no estás suscrito, suscríbete. Obviamente, quien quiere participar en el sorteo, deja su billetera de Bitcoin en un comentario, pero tienes que estar suscrito. Si te elijo como ganador o el sistema te elige y no estás suscrito, pues obviamente no vas a ganar. Suscríbete para recibir este premio de 50 dólares en Bitcoin. Entonces, vamos a entrar hoy en el mercado. He decidido a partir de ahora y ponme tu comentario, dime si está bien o si está mal. Quiero hacer diferente mi contenido. Quiero tener un noticiero, puro noticiero y en otra cápsula hago ya los tutoriales o las monedas que estoy revisando. Un y cuando hoy también te voy a hablar de una moneda, pero es más bien una noticia. Hoy Bitcoin, casi todo ya otra vez recuperándose en números verdes. Sin embargo, no te confíes. Yo creo que va a haber un gran movimiento, un gran movimiento aquí con Bitcoin. De hecho, yo empecé ya de dejar de hacer trading con contratos porque es demasiado peligroso. Demasiadas veces estás perdiendo posiciones. Yo cambié ahorita al spot trading, comprar Bitcoin cuando está arriba, venderlo, perdón, venderlo cuando está arriba, venderlo, comprarlo cuando está más abajo. Entonces, tú ves aquí, obviamente puedes entrar a tu coingecko.com, mira los precios, mira las monedas que estés interesado. Pero hoy todo en números verdes. ¿Qué noticias tenemos hoy? Aquí IOTA, IOTA un proyecto de Alemania. Tú puedes ahorita a través del sistema Alexa de Amazon, no sé si lo conoces, ponme un comentario por favor, si en América Latina también estamos usando Alexa, yo creo que sí. Puedes tú checar tu saldo con IOTA, el IOTA protocolo, tú puedes ver a través o accionar a través de Alexa y tiene mucho sentido porque IOTA es Internet of Things, ¿sí? Que el Internet de las cosas, que quiere unir las cosas prácticamente y IOTA tiene la idea que las máquinas, ¿sí? Los aparatos se comunican entre ellos y intercambian valores. Un decir, tu refrigerador, tu refri, se da cuenta por los detectores que te falta leche, te faltan huevos. Entonces, tu refrigerador pide a Amazon Fresh los alimentos, un dron trae tus alimentos y IOTA, tu mismo, tu mismo refrigerador paga con la moneda IOTA a Amazon. Eso es básicamente que quiere hacer IOTA. Entonces, felicidades, tú ves aquí, vamos avanzando. Argentina, en Argentina hicieron una encuesta y 37% de las personas en Argentina piensa que criptomonedas son más efectivas para guardar valores que el dinero de su país. Pues, ninguna sorpresa. Cuando yo estaba la última vez en Argentina, me dieron por 100 euros 32 mil pesos y creo que hoy son 120 mil pesos que me dan, entonces ese dinero ya está totalmente desvaluado. Obviamente, si tú eres de Argentina, ponme un comentario, ¿qué tú opinas? La gente ya no ha entendido que cripto es una mejor opción y es muy interesante. Fíjate que en muchos países, a lo mejor tú eres de México, de Colombia, y hay mucha gente que no han sufrido estas devaluaciones de su moneda y dicen, ah, criptomonedas, ¿para qué? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo necesita? Pero la gente en Argentina lo han entendido porque sintieron cómo es cuando tú tienes 100 mil pesos y sigues siendo 100 mil pesos, pero ya no vale lo mismo como antes. 100 mil pesos vale lo mismo como antes 30 mil pesos. Entonces, mucho más abierto. Y felicidades a los argentinos por aquí ser tan modernos, tan innovadores. Aquí, mira, hay una gran noticia. También, cada día más y más y más. Raúl Paul, un inversionista muy, muy reconocido, billonario, está hablando y dice que la política de la Reserva Federal de Estados Unidos puede llevar a Bitcoin a un precio de 100 veces más a lo que está hoy. ¿Sí? Y aquí dice precisamente, hablan de 1.1.150 dólares. ¿Sí? Y eso es algo que realmente, imagínate aquí, 1.149.600. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues es una persona, entra en Google, ponle Raúl Paul, es una persona que ha, con sus inversiones, con sus buenas decisiones, ganar billones. ¿Tú crees que podemos confiar en él? ¿Alguien? ¿Quién confía en Raúl Paul? ¿Alguien? ¿Quién? Pues bueno, siga haciendo caso a tu primo, a tu vecino, que dicen, criptomonedas es un fraude. ¿Cómo a veces me ponen comentarios en TikTok? Ah, en caso, si tú haces TikTok y te interesa mi vida privada, lo que hago, dónde viajo, con quién hablo, qué como, y todas esas cosas, sígueme en TikTok. Ronnie Rodrik es mi nombre en TikTok. No me gusta, en TikTok no hablo nada de negocio, aquí no hablo nada de mi vida privada, entonces no me gusta mezclar las cosas, pero si te interesa lo que yo hago todo el día, ahí, mira, en TikTok. En fin, Bitcoin, un millón ciento cincuenta mil dólares, obviamente, como siempre digo, no te confundes, este millón ciento cincuenta mil dólares no compra lo que hoy compra un millón ciento cincuenta dólares, porque el poder adquisitivo del dólar obviamente va a bajar mucho, y eso ya está calculado en esta calculación de precio. ¿Ok? Aquí, Chainlink, Chainlink, ¿qué dice Chainlink? Aquí dos cosas que debes tú mirar bien. Primero, Chainlink ha comprado una nueva empresa o una nueva integración, ¿sí? Cornell University puede transformar, ¿sí? Blockchain, bueno, para bien, ¿no? Obviamente es para bien, pero digo, aquí están hablando de que the most widely and decentralized financial data source, la fuente más grande y abierta y descentralizada, de más de tres billones en valor, ¿sí? Chainlink tiene más de tres billones ya capitalización, ha adquirido Deco, que es una empresa, un proyecto, de la Universidad de Cornell, ¿sí? De acuerdo con sus contratos con smartcontract.com, que es el creador de Chainlink, y su cofundador, Sergey Narzov, Deco es un desarrollo, un proyecto, en el cual se utiliza HTTPS, TLS, para la transmisión de datos en el internet. Tú sabes, cuando tú pones una página de internet, pones HTTPS, entonces, eso básicamente de eso están hablando, y quieren implementar varias cosas a través de ese sistema, una fusión muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Primero, Chainlink, mucha, mucha, mucha noticia. Tú sabes, como siempre te digo, aquí el precio de las criptomonedas no simplemente es un análisis técnico, o un análisis de su proyecto, o un exacto análisis de los charts, de la tecnología, o lo que sea. Es, ¿quién tiene más visibilidad? ¿Quién logra que más gente miran, más gente les llama la atención a tu proyecto y meten dinero? Más dinero, capitalización sube, precio sube, todo es feliz, al ver el precio subiendo, otros entran, hablan con sus amigos, también entran, el precio sube más, hablan con más amigos, y demás, hasta tenemos una burbuja. Entonces, muy importante aquí, lo que hace Chainlink, y felicidades a Chainlink, ya están por todos lados conectados. Y Forbes, Forbes, Forbes habla de eso, Forbes no es cualquier cosa, Forbes es una de las revistas más grandes y importantes a nivel mundial. Sigue hablando de cripto todos los días. Sí, entonces, aquí, DeFi, tú sabes que estamos hablando siempre de Jurn Finance, Jurn Finance, y ha alcanzado 26 mil dólares. ¿Tú te acuerdas? Yo, desde que tiene 10 mil, 12 mil, te estoy diciendo, no inviertas, no inviertas, ya casi me da pena. Inclusive, había un inversionista, creo que tiene que varios millones, y puso simplemente el botón comprar, y eso es algo que no debes hacer. Si empiezas a hacer trading, nunca aprietas el Market Buy. Market, siempre, nunca una orden de mercado, siempre una orden limitada. Si tú pones la orden limitada, a fuerza, te tiene que dar el token o la moneda por este precio. Si tú pones Market, él simplemente, cuando tú llegas al precio, al trigger, al sensor, o no sé cómo lo quieras llamar, te compra, te compra la cantidad de monedas que tú requieres, al precio que sea, al precio que sea. Si tú, muchos hacen eso, muchos hacen eso cuando ven monedas con poca liquidez y saben que hay traders o gente que no tiene mucha experiencia y ponen los Market Buy, haz de cuenta, hacen una moneda que cuesta un dólar y la venden a 100 dólares. ¿Sí? Le ponen a 100 dólares porque saben el sistema cuando entra y cuando no hay más monedas, el sistema toma la próxima oferta y la próxima oferta es tuya. Con 100, ¡boom! Mucha gente ha perdido mucho, mucho dinero. cuando tú comes Cryptomodias en un exchange, voy a hacer un tutorial sobre eso, nunca, orden de Market, de mercado, siempre limitado, limit. Ok. Entonces, esta moneda ya estuve, pasó 26 mil dólares, inclusive el dueño, el dueño salió y dice, yo no sé por qué, por qué la moneda sube tanto, realmente no tiene ningún valor. Entonces, pero tú sabes, eso es el mercado de Cryptomoderas. La gente entran y hay un principio del, bueno, disculpa la palabra, del idiota más grande. ¿Sí? La gente entran y piensan que encuentran un idiota más grande que ellos mismos que pagan más por la moneda. Ese simplemente es así. Ya en muchas ocasiones funciona, ¿no? Sí no ofenderá a nadie, pero ese simplemente es así. Tú, en inglés se llama The Bigger Fool. Ok. Tal vez, no sé si hay otra palabra menos ofensivo en español, pero es así. Ok, ahora, Bitfinex. Hay un trader muy, muy famoso, Joe007, y él te dice, ¿cómo tú puedes ser una ballena de Bitcoin? Y yo ya le sigo un consejo. Dice, mira, es muy sencillo, es muy, muy, muy sencillo. ¿Cómo te puedes...? Acuérdate, una ballena es cuando tienes mil Bitcoins. ¿Sí? Es muy, 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 muy sencillo. ¿Sí? Just fucking buy, desculpa la palabra, ahí dice, todo está diciendo, buy BTC, compra BTC, cuando está bajando y todo el mundo y su perro, ¿sí? está diciendo que va contra cero, compra, ¿sí? Y vende, 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 cuando va para arriba y cuando tu vecino te pregunta por, por, por consejos, ¿sí? ¿Cómo entrar en el próximo Bitcoin? ¿Cómo entrar en el próximo Bitcoin? Si tú estás siguiendo aquí mis videos, te acuerdas a lo mejor que a veces me preguntan, oye, ¿qué opinas del nuevo Bitcoin? ¿El próximo Bitcoin? Pobrecíos, ¿no? Porque, pues, ya le están vendiendo. No, ¿qué es ese nuevo Bitcoin? ¿Tienes que entrar aquí? Bueno, pero en fin, Joe007 lo puedes también seguir en Twitter. Es una persona que hoy no se sabe quién es, pero se sabe que tiene miles, miles de Bitcoins porque él hace trading en Bitfinex y tú puedes seguir ahí sus trades, puedes ver todo. De repente se desaparece, luego aparece otra vez. Nadie sabe quién es. Piensan que, inclusive, es la misma bolsa Bitfinex que se inventó esa persona misteriosa, pero él dice muy sencillo, cuando sube Bitcoin vende, cuando baja vuelve a comprar, cuando todos lloran, ya sabes. Ok, ahora ya se acabó el noticiero, eso fue todo por hoy. Te quiero hablar ahorita con una cosa que apenas he visto, apenas he visto, tú sabes que yo me la paso todo el día para ti viendo esas nuevas noticias, lo último. Hay algo nuevo que se llama minería o minería de vampiro, y preguntan si eso es lo próximo de DeFi. Básicamente, como yo lo he entendido, es que tú entras en una plataforma muy parecida a Uniswap, pero en esta tú simplemente dejas tus monedas, como tenés ERC20, unos tokenes, para proporcionar liquidez para que ellos puedan operar en Uniswap. Y para eso te pagan staking, te pagan hasta el 13%. ¿Sí? Ahora, aquí es básicamente en... Se llama Sushi, SushiSwap, se llama así. Así, tú tienes en SushiSwap tu liquidez, tus tokenes en un smart contract, contrato inteligente, cuando alguien necesita las monedas, cuando se hacen el trade de las monedas, tú les proporcionas la liquidez y recibes para ese Sushi token. Entonces, este Sushi token, lo he mirado aquí, salió de la nada, de la nada, y de un día al otro subió a 2 dólares 65. Desde cero a 2 dólares 65. Imagínate, imagínate si hubieras tenido un millón de tokens. ¿Por qué no cuesta nada? Un millón o medio millón o cien mil y de repente cuesta 2.65. me puse a investigar inmediatamente, pasé a la página, vi aquí, aquí puedes también conectar tu billetera como ya en el tutorial has visto de Uniswap. Ojo, no te recomiendo que hagas nada, yo solo te enseño eso para que tú lo tomes de punto de partida y investigas tú también. La verdad, hace 5 minutos me enteré de eso, pero quería compartirlo, no lo he investigado. Aquí ves el Sushi Token, ves que ya perdió 81%, obviamente era un hype y solamente lo hay en Uniswap y en Billery. ¿Cómo compras un token en Uniswap? Ya te enseñé ayer, si no lo has visto, entra en mi lista de reproducción que se llama Tutoriales y ahí ves el tutorial de Uniswap. Ok, aquí estás viendo que esta moneda realmente puedes poner aquí, vamos a poner 180 días, pero tú ves que existe este ayer, aquí ya dice 30 porque a lo mejor en Asia ya es día 30, pero tú ves 2, 59 y bajó a 96. No te recomiendo hacer nada más que mirarlo y investigarlo. A ver qué es, se me hace muy interesante y obviamente aquí ya están escribiendo bien crypto, una una página bastante reconocida, yo creo que vale la pena de investigarlo aquí, inclusive lo estoy lo estoy apretando por primera vez, no lo he visto, sí, pero yo lo he entendido así, ellos básicamente quieren proporcionar liquidez para Uniswap ¿ok? Entonces, míralo. Muchas gracias, espero que te gustó el contenido, definitivamente deja tu comentario con tu billetera de Bitcoin y suscríbete si te elijo como ganador el lunes, pasado mañana, no estás suscrito, voy a elegir otro. Ok, muchas gracias, aquí ves también abajo todos los enlaces que tú puedes usar para registrarte en las bolsas que tú necesitas en Binance, por ejemplo en KuCoin, en TrustWallet, en Crypto.com donde te regalan 50 dólares si tú pides tu tarjeta, que por cierto, la mía ya me ha llegado, voy a hacer un tutorial, aquí te lo puedo enseñar para que tú veas que todavía no he abierto pero ya me llegó a mi casa, la voy a abrir aquí en vivo para hacer el tutorial y enseñarte cómo usarla, imagínate si tú vives por ejemplo en Argentina, tienes Bitcoins y luego tienes una tarjeta de Crypto.com y puedes tú pagar en cualquier parte o sacar dinero en efectivo con una tarjeta y para pedirla te regalan 50 dólares, obviamente también en un costo entonces creo que es algo muy interesante muchas gracias no te vayas por favor sin un like tú sabes que todos los días hago eso totalmente gratis me cuesta muchas horas de investigar todo eso dame like nada más y déjame aquí tu comentario también puedes leer mi libro aquí abajo en la descripción ves los enlaces de mi libro en Amazon lo puedes leer gratis o lo puedes comprar como tú quieres y nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días Crypto